Les reitero la suma a entregar Un millón de dólares con billetes de 100 Me da mucha seguridad tenerte cerca en estos momentos, hijo Él es Alejandro, en la película El Clan Él es Peter, ya lo vimos en un montón de papeles, un montón de personajes Hace muchísimos años y la verdad que esto lo despega absolutamente de todo Estoy frente a él para hablar de esta película Gracias por tu tiempo primero Felicitaciones por este personaje y por este despegue también de, como decía, todo lo que vimos Quiero que me cuentes qué es lo que te pasó cuando leíste el guión O sea, qué miedos te pasaron por la cabeza al tener que interpretar a este personaje tan difícil Y de todo, el guión la verdad es que fue fantástico desde el minuto cero Me lo leí como en una hora Miedos y desafíos fue desde un principio Porque saber que vas a hacer una película con Guillermo Franchera o Pablo Trapero O tener la posibilidad, porque en realidad tuve que pasar como por siete castings, audiciones Tuve que pelearlo bastante Pero me interesaba muchísimo, me encanta el cine y tener la posibilidad de poder llegar a debutar en cine con esta película Era una oportunidad enorme, así que traté de lucharla para no desperdiciarla Y a la hora de trabajar con el personaje, el arco de transformación que tiene Alejandro, se ve mucho en tu mirada, se ve mucho en los ojos Que eso me parece que también está bueno en pantalla grande, que es difícil ¿Cómo trabajaste eso? Y sé que tu papá creo que jugó con alguno de los puchos, ¿no? Rugby o se los cruzó ¿Sirvió para sumarle al armado del personaje? Digo, ¿de alguna forma tener data extra? Sí, por supuesto, mi papá jugaba en alumni y Alejandro en el casi Y ha tenido la posibilidad de jugar contra él y me ha dado muchísima información Por lo menos en ese proceso Yo también hice un estudio de leer libros, recortes, también leer toda la información que recopiló Pablo Me junté con amigos antes del año 82, gente que lo conocía del 82 al 85 Que fue todo este proceso de secuestros Y traté también de idear, supe desde un principio que Alejandro en todo este tiempo Era una persona muy introvertida que se fue metiendo mucho para adentro Y lo que traté de buscar y lograr era eso La dualidad que tenía entre un Alejandro y otro Un Alex y un Pucho Lo que a él le pasaba con lo que el padre le decía que tenía que hacer Y lo que a él le sucedía sabiendo que no tenía que hacerlo Me ha escrito muchísimas cartas o monólogos que yo sentía que él sentía en su interior Para, si bien no tenía que expresarlos y decirlos en textos Poder recitármelos desde adentro Y la mejor manera de demostrar que alguien está pensando es realmente pensando Y me parece que eso tuvo muchísimo que ver con lo que le sucedía en los ojos En la mirada, en las no miradas, en sacar las miradas Creo que las imágenes a veces cuentan más que mil palabras, como decía la frase Y contame un poquito cómo fue el día a día en el rodaje Porque sé que fueron 12 horas casi de rodar de noche Era como... fue pesado también eso, ¿no? Fue muy pesado, lo disfruté muchísimo Yo podría haber filmado 24 horas porque realmente estaba encantado, fascinado Y bueno, no todos los días tenés la oportunidad de estar en un set con Guillermo y con Pablo Y con los tremendos actores y productores y talentos que había ahí adentro Era impresionante el compañerismo y todo lo que se fue generando Pero sí, sí, fueron jornadas intensas Y yo cuando llegaba a mi casa seguía escribiendo sobre el guión Y escribiendo y flasheando qué podía llegar a hacer en las escenas del otro día Porque ninguna escena se podía pasar desapercibida Ya que muchas escenas construían para lo que podía llegar a pasar mucho más adelante Entonces se laburó del detalle sobre el detalle sobre el detalle Sé que sos muy fanático de las series Si tuvieras la posibilidad de hacer una serie Yo te doy la posibilidad de Ok, tengo la plata, la hacemos mañana ¿Cuál sería la serie que te gustaría protagonizar y te gustaría producir? De afuera, de acá o inventar algo Me gustaría inventar algo y hacer alguna serie con Pablo Me parece que tiene una estética súper interesante para contar Y es, por así decirla, la cinemanía que tiene Porque las series también, si bien no son cine, muchas de ellas están hechas así Y me parece que tiene una estética y una forma de contar que son muy interesantes Gracias Por favor, a vos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!